97 venezolanos que habían emigrado a Perú decidieron volver el lunes a su país en un avión enviado por el gobierno de Nicolás Maduro. El viaje de regreso de este grupo de venezolanos, entre ellos 22 niños y cuatro embarazadas, contrasta con la avalancha de personas que llegaron en los últimos días a Perú, antes de que el sábado Lima empezara a exigir pasaporte. Gracias a unos amigos que me enviaron un correo que el presidente Nicolás Maduro había creado un plan Vuelve a la Patria, me dirigí a la embajada a averiguar si era cierto o no y efectivamente nos recibieron muy bien en la embajada, nos llenaron los expedientes y gracias a Dios estamos acá felices, buscamos volver a nuestra patria. Los venezolanos que regresan argumentaron que no han encontrado empleo o que han sido víctimas de xenofobia. Mejor, mejor no, porque todos vamos a estar claros que la situación en Venezuela está un poco difícil, pero estamos en nuestra tierra, nadie nos va a molestar y bueno, aunque la situación está difícil, esperemos que se mejore poco a poco. Más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero. De ellos, más de 1 millón 600 mil salieron de su país a partir de 2015 ante el recrudecimiento de la crisis política y económica con escasez de medicinas y alimentos. El 90% de los venezolanos se han dirigido a países de América Latina según cifras de la Oficina de la ONU para los Refugiados y la Organización para las Migraciones. Gracias por ver el video.